Vida que ha venido Pa' llegarme de color el alma Hoy navego en tus tonares y en tu labio carmesí Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía, amada mía Que dibuja mi sol, cómo vino tu voz Y me dijo que el amor eres tú Sigo y te alzando vuelo Cómo vino tu olor A llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Cómo vino tu piel Para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu olor Y me dijo que el amor eres tú Lluvia que ha bajado desde la montaña Mis caricias, tus caricias que se tejen entre sí Cómo contrasta el color de tu piel con mi piel Se vuelve el cuento fantasía, amada mía Que dibuja mi sol Cómo vino tu voz Y me dijo que el amor eres tú Sigo y te alzando vuelo Cómo vino tu olor A llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Cómo vino tu piel Para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu olor Y me dijo que el amor eres tú Vida que ha venido Para llenarme de colores Al mar Hoy navego en tus flanares Y en tus labios Vida que quitar El amor Al mar Olías Al mar Gracias.